Entonces les decía que acá, por ejemplo, me faltó una de las rutas aquí en la parte de Q0 con A, por ejemplo. Voy a quitar esto, solo voy a ampliar esto de acá. Me permite llegar tanto a Q0 como a Q1, ¿verdad? Aquí tengo dos rutas prácticamente. Entonces acá, acá ya solo tendría que evaluar esa segunda ruta. Entonces, ¿qué pasa? Estando en Q0, por ejemplo, con A, este me va a dejar, o con B, porque sería la siguiente transición, perdón. Lo que va a pasar es que me va a dejar otra vez en Q0. Este no va a avanzar de ahí, ¿verdad? Y ya después con Q1, pues si Q1 con B ya pasa al estado 2. Entonces, esta ruta de acá se quedaría ahí. Ahí ya no avanzaría. Y con la que avanzaría sería con esta. Entonces, prácticamente al final, con la última variable, yo puedo llegar a varios estados. Pero en este caso, solo llegué al estado Q3. Entonces, como llegué al estado Q3 y mi estado de aceptación es Q3, podemos considerar que esta variable es aceptada por lo mismo, porque hay una intersección entre ellos, ¿verdad? Entonces, esa es una situación que debemos considerar. Entonces, puedo decir que mi función de transición extendida, le voy a colocar solo la letra D, iniciando en Q0, por ejemplo, y con variable de entrada W, vamos a ponerle W así, esto va a ser igual a los estados a donde llegó, a los estados finales. En este caso, solo llegó a Q3. Si fuera otro tipo de autómata y hubiera llegado a varios estados con la última variable, entonces aquí debo colocar el conjunto de estados a los cuales llegó, pero en este caso solo llegó a Q3. Entonces, lo que debo buscar es la intersección entre los estados finales y estos estados prácticamente a los que llegó la evaluación de mi cadena a través de la función de transición extendida. Como tiene prácticamente el Q3 y mi estado de aceptación es Q3, entonces yo puedo decir prácticamente que esa variable es aceptada por lo mismo, ¿verdad? Porque llegó al estado de aceptación. O también puedo considerar que como la función de transición extendida, iniciando en el estado Q0 y con variable de entrada B, 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 A, B, B, es diferente de vacío a la hora de hacer la intersección, entonces yo puedo considerar que esa variable es aceptada. Entonces, esos son algunos aspectos que podemos tomar en cuenta a la hora de estar trabajando con la función de transición extendida. Veamos otro caso. Vamos a hacer una modificación. Este es otro caso. Voy a eliminar. Y voy a hacer esto. Vamos a ver acá. Solo voy a cambiar el orden. Ahí está. Pero vean ahora. Por ejemplo, de Q0 a Q1, va a haber un salto de prácticamente entre estados. Y lo mismo va a pasar aquí. Tengo lambda. Y de acá para acá voy a tener la variable de entrada A. Y acá voy a tener la variable de entrada B. Aquí voy a tener una B. Y aquí voy a tener una A. Este va a ser mi estado final. Va a haber un estado de aceptación y otro segundo estado de aceptación. Q2 y Q4 son mis estados de aceptación prácticamente. Y mi estado inicial va a ser Q0. Ahora, esto cumple la regla de ser un automata finito no determinista porque involucra prácticamente la transición entre estados o la cadena vacía como tal. Entonces, ahora les pregunto a ustedes ¿Qué cadenas consideran que son aceptadas por este automata? Escríbanlo ahí por medio del chat y vamos a ir probando. La letra B, dice. Vamos a ver. Voy a dejar estas que ya teníamos ahí. La letra B. La letra A. A, B. Muchas veces. B, B. Muy bien. Bueno, veamos. Hacemos el recorrido. Y si se dan cuenta, la que rechazó en este caso, me rechazó esto. La A, B, B. Me rechazó esta del múltiples A y una B. De hecho, sí, porque los estados de aceptación están donde ya sea pueden ser solo A's o solo B's pero no pueden ir combinadas. Eso es lo que observamos ahí. Entonces, aquellas cadenas que tienen combinaciones de A y B son rechazadas y solo son aceptadas. Aquellas cadenas que tienen ya sea solo A's o solo B's. Eso es lo que nos va a aceptar prácticamente ahí. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que evaluar, ¿verdad? que nos permita prácticamente o tendremos que ver qué ruta estamos siguiendo porque aquí hay dos rutas posibles y las cadenas como tal no están combinadas. No hay ninguna relación entre ellas para poder decir que se puede combinar en algún momento tanto la letra A como la letra B. Por eso es que me rechazó todas aquellas donde tenía combinaciones de A y B. Y solo me aceptó aquellas donde ya sea hubieran solo A's o una A o una B o muchas B's. Eso es lo que nos va a aceptar. Entonces, ¿qué pasa? Estoy en el estado Q0 y aquí hay una cuestión que debo analizar. Estando en el estado Q0, yo puedo venir y hacer la transición directa con la variable de entrada. Entonces, por ejemplo, yo estoy en el estado Q0 y agrego una A. Como lo primero que evalúa es esta posibilidad de la cadena vacía o la transición del estado Q0 a Q1, entonces se traslada de Q0 a Q1 y ahí acepta la A. Q1 acepta la A y llega al estado de aceptación. Por eso es que con una A que coloque lo va a aceptar. Y lo mismo pasa si me voy del lado de la B. Yo estoy en Q0 y agrego la variable B automáticamente a hacer traslado y se va al estado de aceptación. Porque estoy en Q3 y Q3 acepta la B y se va directo al estado de aceptación. Por eso es que me acepta este tipo de cadenas. Ya sea solo A's o solo B's. Si yo hago aquí vamos a trabajar con otra hoja y hago el siguiente análisis. Por ejemplo, entonces me va a aceptar me va a aceptar en este caso podríamos hacerlo así. ¿Verdad? Si queremos verlo de esta manera podríamos ver esta expresión. Esta expresión prácticamente representaría ese diagrama. ¿Una A o una B? Muchas A's y muchas B's podría aceptar. ¿Verdad? ¿Por qué va una A antes? Porque obligatoriamente siempre hay una A pero ya sabes por el salto que hay de la transición. Entonces eso debo tomarlo en consideración a la hora de realizar el análisis como tal. ¿Qué pasaría si trabajamos con la tabla de transiciones? Entonces veamos esto. Tengo yo aquí un estado Q0 ¿verdad? Un estado Q1 Q2 Q3 y un estado Q4 y mis variables de entrada serían el 0 el 1 y aquí podríamos dejar lambda vamos a buscar lambda a ver si lo tengo acá dentro de los símbolos no lo tengo pero tengo este contrario vamos a usar este por el momento este no es este es uno es un inverso a lambda pero lo vamos a usar ahorita para no perder mucho tiempo entonces veamos ¿qué pasa ahí prácticamente? estando en Q0 fíjense si yo le agrego al estado Q0 Q0 va a ser mi estado inicial lo vamos a poner en amarillo y mis estados de aceptación son Q2 y Q4 estos son mis estados de aceptación entonces ¿qué pasa con la función de transición? si yo le agrego un 0 ¿qué pasa? aplica el salto directamente y se va a Q1 ¿verdad? entonces aquí o sea con 0 y con 1 no hace nada lo que hace es que aplica directamente esto la transición o el salto entre estados y se va directo a Q1 con una variable de entrada AB aquí les puse 0 y 1 perdón A y B entonces aquí esto debo analizarlo ¿verdad? si yo ingreso una A usa el salto de transición y puede llegar en este caso a Q1 voy a agregar aquí otra cosa o Q2 ¿por qué puede ser Q2? porque recuérdense que pueden ser con cualquiera de estas si ingreso una A se va a Q1 y si ingreso una B se va a Q3 perdón es Q3 de acuerdo al orden vamos a revisar acá aquí está si estoy en Q0 con una A y una B con una A hace el salto directo y se va a Q1 si ingreso una B hace el salto directo y se va a Q3 ahí está usa esto si estoy si estoy en Q1 ¿verdad? ¿qué sucede? Q1 con la variable A prácticamente llega a Q2 y con la variable B no hace nada y con lambda no hace nada si estoy en el estado Q2 con una A por ejemplo pues me quedo en Q2 ahí está mi estado de aceptación si estoy en Q3 Q3 por ejemplo con A no hace nada y con B se va al estado Q4 y si estoy en el estado Q4 con A no hace nada y con B se queda en el estado Q4 que es el de aceptación entonces por eso es que aquí me acepta esto y me acepta esto pero si se dan cuenta hay una transición un salto entre transiciones por el estado Q0 pero a partir de lambda porque se me permite el salto entre transiciones y ahí fácilmente yo puedo evaluar esto ahora imagínense que hagamos la evaluación de tengo mi cadena por ejemplo vamos a colocar 2A entonces ¿qué va a pasar? si utilizo la función de transición extendida bueno estoy estando en Q0 ¿verdad? con variable de entrada ¿a qué pasa? bueno lo que va a pasar ahí simplemente es que va a venir y aplica aplica la transición entonces este me va a llevar a Q1 y Q1 es el que va a recibir la variable A entonces acá puedo decir que estando en Q1 con variable de entrada A ¿a dónde me va a llevar? a Q2 y ahí prácticamente llegué y al estado de aceptación pero me falta una entonces ¿qué pasa? si estoy en estoy en Q2 con variable de entrada A ¿qué sucede? pues fácilmente me voy a quedar en estado de aceptación Q2 y como me quedé en el estado de aceptación que es Q2 ahí puedo decir que esta cadena de entrada es aceptada por este automata y lo mismo pasaría si coloco como cadena de entrada una B y B entonces hago lo mismo si estoy en estado Q0 y agrego una variable B ¿a dónde me lleva? simplemente me va a llevar como A se aplica la transición entre estados me va a llevar al estado Q3 ese es el camino del lado de B si ustedes se recuerdan aquí de este lado me lleva a Q3 y si estoy en Q3 aquí debo hacer esto estando en Q3 Q3 es el que va a aceptar B como Q3 acepta B lo que va a pasar es que me va a llevar al estado Q4 ahí ya estoy con una B yo ya acepto esa esa variable de entrada pero me falta evaluar 1 entonces estando en el estado de transición en el estado 4 con variable de entrada B la segunda B ¿qué va a pasar? pues simplemente me va a llevar al estado 4 y ahí es por eso es que me acepta esas cadenas me acepta Q2 porque ese es un estado de aceptación y me acepta Q4 porque es un estado de aceptación prácticamente entonces recordemos algo si mi automata es finito no determinista yo debo evaluar que con una misma variable de entrada pueda ir a varios estados es decir si yo ingreso una A puedo quedarme en el Q1 e irme a Q2 por decirlo de cierta manera tengo que ver eso o si no veamos este caso en particular que tiene lambda como parte del automata finito no determinista si tiene lambda entonces esto lo puedo considerar como un automata finito no determinista entonces eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta a la hora de estar trabajando con este tipo de autómatas ¿verdad? ¿alguna pregunta hasta acá? ¿estamos bien? sí estamos bien ok excelente ustedes bueno entonces se dan cuenta que hay dos casos nuevos que aplican un poquito la parte de expresiones ya vamos a seguir viendo otros más y otro tipo otro tipo de operaciones ¿verdad? si se dan cuenta ustedes se puede trabajar con la tabla de transiciones puedo trabajar mis funciones de transición extendida puedo realizar un análisis de hilos también son varias de las características con las que podemos trabajar en cuanto a la parte de autómatas finitos no deterministas entonces recuerden la otra semana el día martes vamos a tener evaluación parcial ahí repasan esto no midian no es que tome cualquier valor lo que hace lambda es que aquí dentro de los autómatas funciona como un salto un salto entre estados es decir resulta que yo ingreso yo estoy en Q0 y le agrego una A como si se dan cuenta el estado Q0 no tiene ningún ninguna letra designada como variable de entrada entonces ¿qué hace lambda? lambda permite que John venga y me traslade directamente al estado Q1 y Q1 es el que va a recibir la variable A entonces por eso es que cuando yo agrego una A lo recibe Q1 y pasa directo al estado Q2 ¿verdad? y si yo leo la otra A ¿dónde estoy? ya estoy estando en Q2 lee la otra A entonces es por eso que lo acepto por eso es que me acepta solo una A ¿por qué me acepta solo una A? porque resulta que el estado Q0 por medio de lambda se traslada directo a Q1 Q1 recibe la variable A y llega al estado de aceptación entonces me va a aceptar una A o un conjunto de A o me acepta una B o un conjunto de B ¿verdad? me doy a entender con esto eso es lo que hace lambda aquí lambda se representa como la cadena vacía pero aquí en la parte de autómatas representa la transición entre un estado a otro directamente sin la necesidad de una variable y esa variable si yo le llegara a ingresar una variable lo que va a pasar es que el siguiente estado es el que la va a recibir en este caso es Q1 o Q3 muy bien ¿estamos bien entonces? bueno después les voy a estar compartiendo esto esto que grabamos el día de hoy nos voy a unir ¿verdad? ya que hubo hay diferentes interferencias entonces mejor los voy a unir y así se van en un solo video bueno ustedes los dejo entonces pilas para el día martes recuérdense vamos a tener parcial sobre autómatas finitos deterministas y no deterministas ¿estamos bien? ¿alguna otra pregunta? vamos a ver